Bienvenidos a Los Viajes de Monkey desde San Diego de Alejandría en Los Altos de Jalisco. Acompáñenme a conocerlo Gredas. Los Viajes de Monkey ¿Qué hubo Gredas? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un destino más de Los Viajes de Monkey. En esta ocasión conoceremos la Puerta de Los Altos. Estos arcos emblemáticos representan la enorme puerta con la que San Diego de Alejandría nos recibe a nosotros y a todos los visitantes. A unos metros de ahí, antes de explorar el centro, encontré el Panteón El Refugio. La fachada es estilo corintio y está decorada en cantera tallada. En su interior tiene frases pintadas a mano. Dentro del Panteón pueden ver tumbas muy antiguas que son parte de los atractivos. Como esta tumba en el centro del pasillo. O este pequeño mausoleo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Que ustedes pueden estar dentro del pueblo y de repente ya están afuera. Imagínense que su calle colinda con un bonito campo donde se siembra algo. O que están esos árboles. ¡Qué maravilla! Nuestro siguiente destino es la Plaza Principal Ramón Corón. Y justamente aquí es donde van a encontrar el Palacio Municipal, el kiosco, las bancas, los portales y por supuesto la parroquia. Greda, yo hoy estoy en la Plaza Principal de San Diego de Alejandría. Y algo que me llama la atención también es el tema de las bancas. Parece que en los últimos viajes hemos encontrado bancas interesantes. Y estas se ven muy viejas. Si se fijan en el detalle, pues ya se ven ahí medio desgastadas por el tiempo. Pero los detalles hechos a mano, pues están bien lindos. Vamos a treparnos al kiosco Gredas para disfrutar de la vista desde aquí arriba. La Parroquia de la Inmaculada Concepción inició su construcción en 1837. Durante la Guerra Cristera sufrió varios daños. Entre ellos quemaron el púlpito y los confesionarios. Las paredes son altas y de piso a techo tienen pinturas decorativas. No tiene cúpula, pero retoma las pinturas de los santos en cada esquina. Además del altar principal, tiene altares laterales y en los cuartos anexos. En el exterior del lado izquierdo están los portales, que han acompañado a la parroquia durante décadas. Alexander, oye, dile a la gente que vengan a visitar San Diego de Alejandría. Vengan a visitar San Diego de Alejandría. Y aquí va a ser el viaje de un mutuo. Eso, hermanos, un saludo. Y afuera de la Casa de la Cultura me encontré este dibujo pintado en el piso y quiero preguntarles cómo le dicen en el lugar donde sea que estés viendo este video. Aquí en México le decimos de varias formas. Escríbenmelo en los comentarios. Y pues bueno, la Casa de la Cultura estaba abierta y no dudamos en entrar a investigar. Y ya estando aquí metidos, nos encontramos trabajando a Francisco Javier, el director de cultura echándole todas las ganas y nos platicó sobre la cartonería y la Casa de la Cultura. Tenemos un taller de cartonería aquí en mi Casa de la Cultura. Entonces estamos desarrollando este proyecto. Mira, ahí estamos haciendo una mojiganga. Sí, todo es cartón. Mira, acá tengo otras piezas. De hecho, las mojigangas son para un proyecto que se está desarrollando de parte de PACMIC, un fondo para las culturas populares. Y el proyecto se llama Bailando entre Gigantes. Vamos a hacer más mojigangas. Es un proyecto colectivo también para salir a bailar las mojigangas en tiempo de fiestas. Sí, este proyecto es la cartonería Luz. Inicialmente mi hermano, que era un cartonero reconocido en el estado de Guanajuato, inició con el proyecto. Desafortunadamente él falleció hace dos años y retomamos el proyecto aquí en Casa de Cultura. Actualmente estamos realizando cartrinas y diferente material para exportar. Yo soy diseñador gráfico y retomé este proyecto. De hecho, siempre me ha gustado la cartonería. Lamentablemente no ha tomado la relevancia y la importancia por ser de material reciclado. Pero anteriormente la cartonería tenía mucho valor. Como en esta pieza puedes ver, tiene oro de hoja y tiene plata también, plata en hoja. ¿Tiene una página Facebook e Instagram donde la gente puede ver directamente tu trabajo? Sí, tenemos la página de Casa de Cultura. Aquí Casa Cultura San Diego de Alejandría y también la página de la cartonería Luz. También por si gustan introducirse, ahí checar lo que estamos haciendo. Estamos a sus órdenes. Mi nombre es Francisco Javier Ramírez Correa, director de cultura de nuestro municipio y director de la cartonería Luz, entre otros proyectos que estamos desarrollando. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Hasta luego, no dejen de seguir nuestros canales y apoyen la cultura tradicional de nuestros pueblos. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, felicidades. Chao. Nos están invitando a ver un hotel boutique. Vamos a conocerlo, amigos. Sí. Este precioso hotel boutique es uno de los mejores lugares para venir a quedarse en San Diego de Alejandría. Esos dos cuartos. Esos dos cuartos están ocupados ahorita. Esa es la suite y ese es el... que sigue de San Diego. Está bien bonito. Nos invitaron a conocerlo y literalmente nos fuimos hasta la cocina. Órale, qué a gusto. Este lugar está bien chido. De por sí la casa está preciosa y todavía la condicionaron y la prepararon de una manera increíble. Sin duda, creo que es un gran lugar para hospedarse aquí en San Diego de Alejandría. Y justamente al lado de la casa está la galería de arte que Francisco también montó pero que por ahora está temporalmente cerrada. Queridas, estoy caminando por las calles de San Diego de Alejandría y no tienen idea la tranquilidad que se siente. Los invito a que se suscriban al canal, activen todas las notificaciones para que sean los primeros en viajar conmigo y me sigan en mis redes sociales Facebook e Instagram Los Viajes de Monqui. Puedes caminar, las calles están adoquinadas, está súper tranquilo. Tiene dos grandes iglesias y ahorita vamos a ver la segunda. Estamos llegando al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Es toda una explanada dedicada a la morenita del Tepeyac con amplios jardines y fuentes. Es más, véanlo ustedes mismos. Una vez dentro, la luz se cuela por las ventanas y revelan un espacio amplio y luminoso. Fresco, muy acogedor. En el altar principal está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tiene una cúpula que está pintada con los momentos claves de la historia de la morenita del Tepeyac. En una capilla anexa está esta enorme imagen tamaño casi real de este Cristo. La verdad es impresionante verlo ahí acostado. Y afuera, la explanada se adorna con los jardines y el canto de las aves. De verdad es un lugar muy tranquilo para disfrutar, para respirar y ser feliz. También encontrarán estos bustos en honor a los santos locales que murieron en la Guerra Cristera. y llegamos a nuestro último destino, que es el Mirador de la Presa, donde está el letrerote de San Diego de Alejandría. Gredas, pues obviamente seguimos en San Diego de Alejandría, en los saltos de Jalisco, pero vinimos al Parque de la Presa y es un parquecito lineal donde te puedes venir a descansar con la familia, con los compas y tiene vista a la presa, pero la presa pues ya no es presa, bueno, sí es presa pues, pero el agua no se ve, está lleno de lirio y tiene por acá los letreros de que no se metan a nadar porque es peligroso. ¡Ahí les va la vista! Aquí se pueden venir a jugar un rato con la familia o a tumbarse y disfrutar la tranquilidad de este precioso rincón, la Puerta de los Altos, San Diego de Alejandría. Y quiero aprovechar para mandarle un saludote súper 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 duper y especial a mi amiguito Jesús Mota. Saludos hasta San Ignacio, Cerro Gordo. Yo puedo, ya es la última. Granos, yo me despido de San Diego de Alejandría, espero que les haya gustado este recorrido, recuerden darle like, suscribirse al canal, activar todas las notificaciones para que sean los primeros en viajar conmigo en los próximos destinos. Nos vemos en el siguiente destino. Chao. Un saludo. Un saludo. Gracias. Adiós. Los viajes de Moa. Muy bien. Un saludo. Síguer. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.